A ver Mariana, primero, concierto de Manu Carrasco, uno de los más esperados para finalizar el mes a lo grande. Pues sí, y la verdad que tenía muchas ganas, porque además mi amiga Antonia es la estilista y como que le estoy acompañando un poco en el proceso y tengo ganas. Yo ya le vi en Sevilla, que también fue con 80.000 personas y es que es una pasada, la verdad. Ya era en el Bernabéu, tía, ya era un estadio como este. Ya era en el Bernabéu, que nunca he venido a un concierto al Bernabéu, tengo muchas ganas. Sí que es a ver un partido de fútbol, pero no en concierto. Vamos a ver cómo se vive esto de una forma diferente. Sí, pues sí, no sé lo que voy a vivir, tengo ganas de ver cómo... Es que tiene que ser muy emocionante ser cantante y que todo el público te cante una canción. Yo siempre he soñado con esto, si fuera cantante y que el público cantara mi canción, me emociona muchísimo cada vez que lo veo. Me encanta que me digas eso, porque si tuvieses la oportunidad de protagonizar una historia en la que interpretas a una cantante, ¿qué cantante elegirías y por qué? Ay, es que claro, o sea, no te puedes quedar con una siempre. ¿Qué cantante? Ay, no lo sé. ¿Pero española o internacional? La primera que te venga en la mesa. O internacional. A ver, yo soy súper fan de Rihanna. Sí, sería muy Rihanna, pero yo soy, o sea, yo de divas, o sea, Beyoncé también me flipa, Lady Gaga. Así españolas me gustaría de repente una malla, una cosa más recogida. Sí. La malla es mucha malla. Sí, tío, y en directo también me gusta mucho, lo que crea, porque crea una atmósfera muy guay, no sé, no sé. Pero creo que tiene que ser, tienes que tener una adrenalina cuando todo el público te canta una canción que... No, no, es que a mí me emociona. Yo cada vez que lo veo o lo escucho me emociona. Pues me gusta, me gusta todo eso y de verdad, pásatelo viva en el concierto, seguro que lo harás. Ya veremos las reacciones al día posterior o en los stories en la cuenta. Sí, sí, sí. ¿Tú vas a algo, contenido? Sí, 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 subiré. Y gracias por atendernos, Mariana, de verdad, pásatelo viva. Pues muy bien, muchas gracias. Tienes que subir un poco más para que no le pide tan abajo. Bello, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo no empezamos por ahí? Empezamos por ahí. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo me has dicho? ¿Cansado un poquito? Pero como te he dicho también, todo sacrificio tiene tu recompensa y eso se valora con toda la gente que os apoya. Totalmente, estoy cansado porque bueno, ayer tuvimos el WeThink, pero bueno, ya a cargar energía otra vez y a seguir porque esto hay que aprovechar ahora en el momento. Pero estoy súper feliz, súper contento, motivadísimo ya, deseando que veáis lo que estoy haciendo porque no paramos y nada, muy contento. Trabajos por todos lados, porque por un lado con el grupo, por otro lado también proyectos personales. Claro, por supuesto, la gira de OT está en su... ya totalmente. Nos quedan dos conciertos, aprovechar lo que nos queda porque no lo vamos a olvidar nunca. Es verdad que empieza a pesar un poco, pues es muy duro los trayectos, mucha gente ahí, es el concierto muy largo, pero al final una vez empieza el concierto se nos olvidan todos los problemas y agradecidos de poder hacer recintos tan grandes y con tantísima gente y que se vea nuestro trabajo y agradecidos. Es muy importante, estamos hablando de un mes de orgullo, un mes de festejo, también celebración, que la gente está pletórica. Totalmente. Bueno, de hecho vamos a dar el pregón el día 3. Estoy nervioso, pero muy contentos de poder dar voz en lo que podamos a este... sí, muy importante. Bueno, y no solamente la última pregunta, rápidamente es, ¿recuerdas el primer concierto al que fuiste? ¿Y qué recuerdo más preciado guardas de algún concierto, el ticket, una pulsera, lo que sea? Pues mira, el primer concierto que fui fue uno de Pablo López en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, que me llevó mi madre, que me regaló unas entradas en Navidad. Y mira, luego sí que guardo es... fuimos al concierto de Coldplay el verano pasado, antes de entrar a UTE, con mis amigos en Ámsterdam. Y de ahí sí que creo que tengo un vaso y alguna cosa más. Yo de la cervecica lo tengo guardado. Solamente ahora para terminar, Manuel Carrasco. ¿Qué canción es la que puedes escuchar mil veces en bucle? Pues mira, es que venía en el coche y me vas a matar, pero bueno, aquí voy a salir ya de dudas. Porque yo con mis amigas, un grupo que tengo, Salseo, siempre cantábamos la de... Tiene un cañón de alegría... ¿Cómo se llama? La de... Va sobre la amistad y todo esto. Yo la he cantado mil veces. Qué bonito es querer, por favor. Qué bonito es querer. Esa es mi favorita, porque encima tengo como historia con esa canción. ¡Ostras, qué bonito! Me encanta, me encanta la elección que has hecho. Gracias, cariño, por hablar con nosotros. Pásalo muy bien, diviértete mucho y también descansa. Y a recobrar fuerzas para este 3 de julio, dar el pregón y por favor, como se merece en toda Madrid. Gracias y gracias por tu amabilidad, que eres lo más. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, yo estoy feliz. Siempre que vengo a un concierto de Manuel Carrasco, estoy feliz. Ese es mi mood de felicidad, sí. Quería saber, dentro del gran repertorio tan amplio, ¿cuál es la canción que esperas escucharla? Que dices, ¿esta la escucharía mil veces en bucle? Uy, hay una que me encanta, que es Bailar el viento, que a mí me marcó increíble. Y además la letra y tal, luego qué bonito es querer, las canciones de antes, Sabrás y ahora. Yo creo que es que todas las canciones de Manuel, no hay ni una que digas, no me gusta. Es que todas me gustan, de verdad. ¿Y cómo va siendo el verano por ahora? ¿Cómo estás llevando? ¿Hay planes de vacaciones, proyectos? Pues mira, en 15 días sale una canción internacional con un grupo que se llama Gente de Zona, que hago un dueto con ellos. ¿No conoces a Gente de Zona? Sí, estoy muy feliz, además Jolín. Meterme en el mismo saco de Jennifer López, Marc Anthony, imagínate, para mí es un auténtico placer y lujazo. Y voy a hacer la gira aquí con ellos en España, además. El 18 estamos en La Riviera, en Madrid. ¿Hay que reservar esa fecha? ¿18 con Gente de Zona? Sí, sí, 18 con Gente de Zona. ¿Habrá sorpresas también? Muchas sorpresas, ya lo veréis, muchas, muchas. Para terminar, nada más la última pregunta que no puede faltar es, ¿cuál es el primer concierto al que recuerdas ir? ¿Y cuál es el recuerdo más valioso que guardas de algún concierto? ¿Una taza, una pulsera, una entrada? Pues el primer concierto que fui con mis padres fue el de Manolo Escobar. Y recuerdo que estuve esperando un rato en el Camerino con mis padres hasta que saliera y esa ilusión de esa niña, porque me encantaba Manolo Escobar. Entonces, cuando él me sonrió y me dijo, mi niña, qué bonita eres, para mí fue, imagínate, o sea, yo tenía siete años, era muy pequeñita. Bonitos recuerdos, de esos recuerdos que no se olvidan porque lo siento bastante bien. Totalmente, totalmente, totalmente. No son recuerdos físicos, pero de verdad, qué bonito. Totalmente, así es. Esperamos que disfrutes mucho de este gran concierto de Manuel Carrasco aquí en el Verdadeo, pásatelo bien. Y es 18, tenemos una cita en La Riviera. Ahí, ahí vamos, 18 de este mes de julio. Gracias, como siempre. Bueno, Miguel, ¿cómo estás antes que nada? ¿El verano te ha sentado súper bien, descansado o no, me parece? Bueno, estoy en ello. Estoy haciendo muchas cosas, viajando mucho y pasándomelo bien también. Hay tiempo para todo. Hay que disfrutar de la vida, ¿sí no? Efectivamente. Y bueno, estamos en el concierto de Manuel Carrasco, Santiago Bernadéu, un estadio que va a estar llenísimo, llenísimo para escuchar la música. Quería saber, ¿cuál es el primer concierto al que recuerdas haber ido? Y ¿cuál es el objeto más preciado que guardas de un concierto? ¿Una taza, un reloj, yo qué sé, merchandising? Son dos preguntas en una. Pues el primer concierto de mi vida fue como con 7, 8 años. Mi madre me llevó al concierto de Mecano, al último concierto que hizo Mecano en Sevilla en el año 93. ¿Qué madre más chula tienes, lo sabes? Muy chula, muy chula. Porque tenían dos entradas, a mis padres les encantaba Mecano, pero de tanto ponerlo en casa, a mí me encantaba. Y mi padre llegó un momento que dijo, mira, llévate tú al niño. ¿A quién no le gusta Mecano? ¿A quién no le va a gustar Mecano? Soy normal, me gusta Mecano. Todos los cicatronizados. ¡Qué guay! Sí, la verdad que creo que soy de los pocos de mi generación que han estado en un concierto de Mecano. ¿Y qué recuerdo es el más preciado? ¿Alguna taza, alguna pulsera, una entrada? Pues fíjate que no soy muy de guardar cosas. Guardo recuerdos, pero intento deshacerme de cosas materiales. Cada seis meses hago limpieza. O sea, que me quedo con pocas cosas. Y limpia sin miedo, ¿no? Eres como yo que digo, bah. Antes no, pero ahora estoy hecho y no me da ninguna pena deshacerme de cosas. Pero tiene que ser, si no nos acumulamos y después... No, no, total, yo creo que soy más feliz cuando no veo nada. Todo el diáfano. Sí, sí, sí. Bueno, que disfrutes este pedazo de concierto. Gracias por hablar con nosotros. Esperamos verte en nuevos proyectos. Y sobre todo, que disfrutes un gran verano, por si no te veo. Muchísimas gracias. Feliz de verte, de verdad. Andrés, como te decía detrás de cámaras, un exitazo la venta que hablamos, que ya había salido hace unos días, ¿cómo ha sido? Y el nuevo anuncio. Nada, muy contento. Parece que cada vez que te veo, anuncio una fecha. Saqué las entradas de... que nos veamos mucho, entonces. Saqué las entradas de España y ahora acabo de anunciar, en este momento, hace cinco minutos, las entradas a México, que es un país que, bueno, pues que he trabajado mucho y que quiero mucho. Me parece que te quiere también mucho. Yo voy apoyando a Manuel y también siendo parte de esta experiencia tan bonita, ¿no? Seguro que México va a ir mega bien, ya verás, ya verás. Y bueno, solamente una pregunta rápida y quisiera saber, ¿cuál es el primer concierto al que recuerdas haber ido y con quién? Pereza. Pereza cuando en Arganda, el Rey, yo soy de Rivas, en Arganda pereza cuando tenía 12 años o algo así con mi mejor amigo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se termino? ¿Y qué recuerdo es el que tienes de algún concierto? ¿O qué sueles guardar de los conciertos a los que vas? Sobre todo la energía de los lugares. O sea, creo que un concierto, por ejemplo, como el de esta noche, trae algo como muy masivo, evidentemente, pero recuerdo mi primer concierto también en un sitio muy pequeño, en una pista de pádel que nunca se me va a olvidar. Entonces, tratar de captar lo que está pasando en el ambiente. Bueno, Andrés, has evolucionado muchísimo, de verdad. Espero que todo vaya bien y que no solamente se quede en México, también, por favor, gira por Sudamérica, que la gente también lo pide mucho. Pronto, estuve hace poquito en Colombia y... Y en Perú. Y en Perú también, tengo ganas de ir. Hace tiempo que no voy, pero ojalá ir pronto. La gente te echa de menos, así que también quieren escuchar y nos lo piden mucho. Así que, queríamos... Gracias. 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 Gracias.